muy buenas a todos aquí estamos rvn y sergio k en un nuevo vídeo de eFootball PES 2021 vamos con una nueva predicción de los player of the week que tendremos este jueves así como los próximos club selection match day que tendremos el próximo lunes como siempre un saludo a todos los que estáis ahí por el chat en directo y a lo que lo veis resubido también y como siempre recordamos que si llegamos a 400 likes en este vídeo pues la próxima vez que vayan a ver player of the week traeremos de nuevo la predicción y bueno vamos a empezar por otros posibles que hay muchos que no han cabido en la imagen no podríamos haber hecho el texto más pequeño incluso dos columnas no pero bueno vamos con los otros posibles que muchos de ellos ya sabéis que podrían entrar solo por que les gusta no e inventarse un poquito más que inventarse pues partidos importantes que han habido bastante este fin de semana pues poner uno que haya destacado aunque sea un poco de ese partido como sería por ejemplo Dybala que fue el mvp de ese partido de la juventus que hizo el primer gol y luego pues cristiano metió dos más de penalti pero el mvp fue Dybala así que podría ser uno de los que pusieran no también tendríamos a madison en esa victoria del leicester con dos goles un 9 con 1 como uno de los mejores media punta de la jornada y ahora veremos por qué queda fuera no el siguiente sería tony cross que hizo una asistencia le dieron un 8 en ese partido contra el atlético de madrid así que podría llegar a venir ya que es contra un rival fuerte pero hemos puesto a otro en el once inicial que ahora sí pues nosotros no podríamos ninguno no porque de verdad no no es que destacará ninguno y por encima del resto de jugadores de la jornada pero bueno ya lo conocemos no también estaría en quitarían de la roma con un 8 con 9 hizo un gol una asistencia en esa goleada en la primera parte marcó mucha gente en ese partido también estaría como hemos dicho pues cristiano que hizo dos goles de penalti y por eso tiene un 7 con 7 por ser los dos goles de penalti no tuvo que hacer mucho más en el partido porque para que le den un 7 con 7 haciendo dos goles es muy baja nota hay otros extremos que tienen más nota y mejor actuación ahora veremos también tenemos a vacasetas jugador del alan yaspor de la liga turca que hizo dos goles le dieron 8 con 5 y fue para ganar al besiktas así que podría estar muy presente no al igual que tabernier otra semana más destacando lateral derecho del rangers con un 8 con 4 un gol de una asistencia el siguiente sería emiliano martínez el portero del aston villa con un 8 con 6 hizo 7 paradas su equipo tenía roja a pesar de eso consiguió meter un gol para ponerse ganando y al final acabaron pues con la portería a cero con esas 7 paradas del portero también tendríamos delantero a gabi gol gabriel barbosa sólo tiene un 8 con 3 hizo dos goles en la victoria 4 1 del flamingo ante el santo no hay mucho delantero que haya destacado esta jornada ahora veremos después estaría messi con un 9 con 3 hizo un gol que tampoco es que destacar a una barbaridad pero como le costó el partido sangre sudor y lágrima pues nosotros lo ponemos aquí aunque no no creemos que vaya a venir de ninguna manera después tendríamos al delantero del lion cada web con un 7 con 2 hizo un gol pero fue el único gol del partido ante el psg por lo que también podría llegar a venir aunque tenga baja nota ya sabemos lo que le gusta poner cuando pierde el madrid del barça por un gol de jugador de un equipo menor aunque en este caso bueno es el lion luego otra semana más no sé cuántas semanas lleva apareciendo en la lista de otros posibles con mainers del azeta joven promesa medio centro defensivo un 8 con 3 en la victoria de su equipo también tendríamos al portero pues del levante no con un 9 con 2 que al final acabaron perdiendo con ese gol de messi pero bueno no sería la primera vez no el año pasado tuvimos a cristiano por la juventus y al portero del bolonia o no recuerdo qué equipo fue pero pese a perder pues vino el portero de ese equipo no luego tendríamos a consigli con un 8 con 2 solamente y cuatro paradas su equipo tenía roja desde el minuto 49 y es que consigli bueno se enfrentaban al ben evento y como digo sólo cuatro paradas un 8 con 2 pero es que el evento hizo 30 tiros de los cuales a puerta fueron muy pocos y muchos de ellos fueron bloqueados por los defensas no así que tampoco extraería ver algún defensa en vez de al portero después estaría carlos soler el jugador del valencia con un 8 con 5 hizo un gol una asistencia para empatar ese partido también de la liga española estaría cum de que lo tenemos actualmente en el club selección del sevilla le dieron un 8 su equipo ganó 1-0 y sacó un balón bajo palos luego mesías del crotone con dos goles benedetto con que no tenga buena nota pues con un gol y una asistencia en esa victoria ante el múnaco podría meterlo perfectamente luego gravenberg del ajax de los mejores centrocampistas de esta jornada con un 8 con 3 un gol una asistencia ciúva otra semana destacando con un 8 con 4 hizo dos goles en la victoria 3 a 1 de su equipo seguimos con la liga rusa que estaría ver del crash no dar segunda semana consecutiva haciendo cinco goles a cero le dieron un 8 con 8 hizo dos goles también como extremo tendríamos a león bayley con un 8 con 8 hizo dos goles ante el hoffenheim luego como central tendríamos a jimste de la atlanta con 1 con 1 una asistencia portero de los que más nota tiene también sería weberton del palmeiras con un 8 con 9 el burnemuth goleado 5-0 solanque joven promesa ahora bronce 23 años con 9 con 12 goles una asistencia luego mancuso mejor delantero de la jornada no es mancoso que es el media punta que lleva en el leche destacando como 34 semanas pues este es mancuso vale delantero del empoli bola bronce metió cuatro goles y le dieron un 10 luego tendríamos a en bogo portero del psv que no tiene gran nota pero hizo siete paradas y acabó ganando su equipo 2 a 1 y también se que el pez viene como medio centro defensivo plata y bueno pues hizo ese gol para esa victoria del verona contra el archio luego hay otras muy buenas opciones no que tenga menos nota bueno no cabían todos pero bueno estaba marinoski camavinga bajic de la segunda división italiana con tres goles incluso podían meter alguno al estilo maguire o algo no por ese partido 0-0 del united city o incluso pickford por la victoria del everton pero bueno vamos ya con los que de verdad pues tienen más oportunidad y empezaríamos en portería con poppe con 8 con 6 hizo seis paradas en la victoria de su equipo 0-1 ante el arsenal el bola dorada vendría como bolita negra el siguiente sería el central of bona del west ham con un 7 con 6 hizo un gol en el minuto 80 para remontar el partido y así conseguir la victoria de su equipo es bola plata vendría como bola negra luego otro central de los mejores el mejor de la jornada sería saint dafi otra vez aunque el mvp del partido del celtic fue tambal un medio centro bronce 21 años con 8 con 7 una asistencia pero dafi pues como no hay muchos centrales no que hayan destacado pues yo creo que tendrían las de aparecer no dafi con 8 con 4 un gol el siguiente sería teo hernández el lateral del milán con un 8 con 9 hizo dos goles para empatar un partido que iban perdiendo 2 a 0 además ese último gol lo metió en el minuto 91 así que creemos que debería venir luego seguimos con medio centro defensivo ponemos a casemiro de ser real madrid al lético madrid pero como decimos no debería estar ahí pues tendría que estar otra leche o con meiner o cualquier otro no pero bueno como sabemos que le gusta meter alguno así de por esos partidos pues lo ponemos pero realmente es más por eso de por lo que hizo no que bueno si hizo un gol el siguiente sería de esa goleada de la roma pellegrini con un 9 con 1 hizo un gol una asistencia es bola dorada vendría como bola negra y seguimos en la liga italiana con otro medio centro con un 8 con 7 estaría nicolo varela un 8 con 7 un gol una asistencia esa victoria del inter y bueno vale la que es bola dorada vendría como bolita negra que lo mismo el inter iba perdiendo y gracias a esa asistencia ese gol consiguieron remontar el partido y entonces ya lukaku en el 91 pues marcaría el 3 a 1 pero el que tiene más mérito es varela seguimos con torstra jugador del feienor le dieron un 9 hizo dos goles tiene 31 años es bola plata vendría como bola negra este por ejemplo pues tiene más nota madison incluso pues sería que pusiera madison por él pero bueno ya sabéis que también en la liga holandesa suelen destacar mucho y al final pues suelen poner también bastante no de la liga holandesa pero como digo en verdad deberían de estar los dos pero entonces no habría delanteros así que bueno vamos ahora con el siguiente que sería irvin lozano el mexicano del nápoles que hizo un gol y una asistencia saliendo del banquillo le dieron un 8 con 8 para remontar el partido del nápoles así que no hay duda de que lozano va a estar o es que debería estar y además con ese super sub no super refuerzo o hace la manga como bueno dependiendo la región con esa habilidad añadida seguiríamos con antoni jugador del ajax su equipo ganó 4-0 y él hizo un gol dos asistencias le dieron un 8 con 9 es uno también de los que más han destacado así que debería de venir es bola plata vendría como bola negra aunque en el club selección vino como dorada pero bueno ya sabemos que en el club selección pues lo suben menos no veremos si aparece que debería aparecer y por último vamos a poner a bardi no tiene gran nota y como vemos pues el mvp fue madison pero como no hay muchos delanteros y al fin y al cabo bardi aunque tenga un 7 con 7 hizo un gol y dos asistencias podríamos llegar a tenerlo no aunque chirría un poco ahí porque bueno pues lo suyo sería a lo mejor quitar pero que quitas para pocas semanas que hay que destacan de verdad medio centro y media puntas pues es lo que hay delanteros al final hay mucho podría ser una semana sin delanteros solo con extremos como mucho sí pero mismamente en caso de dejar fuera a bardi pues tendría que venir pues berg o ciúva incluso benedetto aunque ganándole al psg yo pondría a cada huerto también si te digo la verdad y bueno y tampoco descarto a barbosa no por esa victoria entre el santos nunca se sabe cuando va a ser la primera vez que te plantan un jugador de latinoamérica que si los tienen en cuenta para la letra pero les como que les cuesta no meterlos ahí en los proyectos y bueno viendo ya todos los posibles y sobre todo los que más posibilidades tienen la verdad es que habrá gente que diga como bueno semana para ahorrar monedas a ver yo sólo digo que estos jugadores son los interesantes no en una versión express de wick tanto ese teo que puede ser pues de los mejores laterales del juego como ese pellegrini varela lozano con esas en la manga antoni muy tops además pues si acaba veniendo ese bardi o cualquier otro delantero pero como digo muy buena semana y bueno vamos ahora con lo que serían los próximos cruz selección que bueno siempre le hacemos la predicción pues como son no que los ponen dependiendo de los partidos que se vayan a jugar la próxima semana pues bien el único partido así interesante porque hay parón sería arsenal chelsea pero no no sabemos por qué pero bueno ya aparece en pez master y son jugadores de cruz selección de milán e inter no se enfrenta entre ellos ni siquiera en copa ni nada por el estilo pero bueno los han puesto lo que no sabemos si van a venir el lunes o este jueves porque puede ser que pongan este jueves y el lunes pues nos pongan otra cosa no así que muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí recordamos que 400 likes igual a nueva predicción un abrazo a todos los que habéis estado por ahí el chat en directo y a lo que lo habéis resumido como siempre suscribiros si no estáis activa la campanita para no perderos ni un solo vídeo o directo seguidnos tanto en twitch como instagram como en twitter dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós y